Soy José Ramón Aviña, este es Centrifuge para batir sangre u orina, este yo lo hice de batería Homemade, una batería de 9 voltios, utiliza un switch, puse un peso de tabla abajo para que tenga peso, para que no se voltee Este es un abanico o un enfriador de computadora portable Le adapté una batería de 9 voltios y un switch Aquí estaba haciendo un examen de orina para batirlo, un Centrifuge hecho en casa La batería Lo prendemos aquí La vuelta, voy a apagar la luz aquí que tengo aquí Este color, verdad? Y es un Centrifuge para hacer examen de sangre, es hecho en casa, es de los abanicos más pequeños que usan las computadoras Le adapté un switch de, para prender y apagar Este lo ve, tiene una luz pequeña que está funcionando Y una batería de 9 voltios, puse cualquier batería de 9 voltios Esto yo lo hice en casa Amas un close, trae una luz ahí para, tiene azul Interesante, eh? Ah, estaba haciendo ahorita un ejemplo de orina O de orina O de orina Ah, propio mío para yo revisarlo Y tiene de 9 voltios Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz aquí Entonces Ah, si uno en una emergencia puede saber Ah, que hacer Bueno, creo que por cierta razón lo hago yo Realmente Están fallados los doctores Los médicos físicos Que yo he atendido en el pasado Eh, como Bueno, pues me voy a basar en una escritura que está en la Santa Biblia Maldito es el varón que confía en el hombre En el hombre Y pone su brazo por carne O sea, que si confía usted 100% en el ser humano No debe confiar, está maldito Por ejemplo, confía en uno de los doctores Médicos Y nunca le, y nunca sana de nada A veces se empeora Pues para estar seguros Mejor, de que Mejor aprender uno Y aparte Tiene un Que claro Y de 9 voltios Como podemos ver Ah, esta es una base de De donde vienen los discos compactos Este es un abanico de una computadora La compré nueva No, cuesta mucho Como 12 dólares Un abanico o un enfriador Ah O de Este sistema de enfriamiento Enfriamiento de computadoras Eh De la tab, creo que es esa Compré un switch también Para ponerlo Para prender y apagar Eh Batería de 9 voltios Ahorita voy a revisar A ver si En el microscopio No lo pude hacer completo hace rato El video Porque Se me acabó la Bajo la batería En la cámara O del teléfono celular ZTE ZTE Que uso yo Para que estoy usando ahorita Para grabar esto Para grabar esto Uff Es un detalle inteligente En eso también estuve grabando Ah Ejemplos en el microscopio Que mira por el microscopio Con este teléfono Un close up Que ya la va a apagar aquí A otra de la oscura Y ya la vuelta No estoy seguro cuántas repeticiones Por el momento Ya no recuerdo ahorita O Voy a poner la luz Para que vea como Que bonito era El cambio Un acercamiento Un acercamiento Da vueltas eh Un acercamiento más Interesante eh Voy a ponerle la luz otra vez 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 Y la apagamos aquí Tengo una luz con switch Con luz ahí Para saber que pasa corriente Se apaga Esto queda arreglado Aquí tengo un ejemplo de orina Vamos a esperar a que baje hasta abajo Vamos a esperar a que baje hasta abajo Eh Los sedimientos ¿Sedimiento como se llama? Un comentario Es que no hay otro lugar más ahorita donde hacerlo Y a veces Hay prioridad en donde hacer las cosas Y a veces no hay más A veces lo que venden Las gentes como las tiendas Comida Aun los hospitales Lo que se vende realmente A Es